Compartimos con vos el último trayecto de esto que es Puntal AM y lo hacemos con una noticia de un proyecto innovador. La semana pasada tuvo lugar la presentación de este proyecto en conjunto con la Cooperativa de Reducción y la empresa Jacobón Energías Renovables que instalaron 66 paneles solares que se acoplan a lo que es la limitación de la producción del agua en la localidad. Un proyecto que vamos a conocer en detalle porque ahí estuvo nuestro compañero Gonzalo Delbianco conversando con los protagonistas. Vamos a escuchar a Juan Giacobone que es presidente de la empresa pero también a Sergio Bernardi que es presidente de la Cooperativa de Reducción y por supuesto a Jorge Graciano, gerente de la cooperativa. Así que vemos la nota con ustedes. Bueno, Sergio, un nuevo aniversario de la cooperativa. ¿En qué momento la encuentra? ¿Cómo está hoy la cooperativa? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Nos encuentran en un momento muy lindo. Gracias a Dios hemos cumplido 63 años el 27 de noviembre pasado. Vamos a inaugurar el día de hoy un sistema de energía con pantallas solares. Bueno, gracias a Dios nos encuentran en una situación muy bien. Y bueno, siempre trabajando para la comunidad, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué va a permitir ese nuevo sistema de generación con renovables? Y permite hoy abastecer la bomba de agua. En el día prácticamente no se usa la energía de EPEC. Y bueno, durante la noche sí. Y por ahí cuando sobra vamos inyectando energía a la red. O sea que además venden parte de la energía que generan. No es tanto como venden, sino que ahorramos. No la compramos, ¿verdad? Jorge, un avance para una cooperativa. ¿Hay otros casos? ¿Es inédito este de generar la propia energía con renovables para alimentar una bomba de agua? Entiendo de que no. Entiendo de que en esto y es un poco el orgullo que tenemos continuamente. Es de que estamos siempre tratando de ir hacia adelante. Ser los pioneros en determinadas cosas. Hemos contado en este caso con mucho apoyo de Juan Giacobone y de nuestros profesionales para la materia. Pero bueno, como te contaba fuera del aire hace un minuto. Reducción debe ser la única población que tiene dos líneas de abastecimiento. La distribución energética del pueblo es nuestra, por supuesto. Y este sistema de abastecimiento para la bomba del agua potable, que hoy vamos a dejar formalmente en funcionamiento, pero que ya está totalmente probado, nos permite ahorrar entre el 60 y el 70% de la energía que consumíamos de nuestra propia red. Pero además le ingresamos el excedente a la red de distribución. ¿Qué es lo importante de todo esto? A reducción lo abastece la empresa provincial de energía de Córdoba. EPEC. En la subestación de Alejandro Roca. En los años anteriores tuvimos que comprar generadores para levantar la potencia porque no podíamos darle el agua al pueblo. ¿Por qué? Porque llegaba muy maja la potencia en verano. Esto nos permite que vamos a asegurar que en el verano ya no vamos a tener que tener más generadores, que le vamos a dar potencia, que vamos a mejorar el coseno fi de toda nuestra red y que, por supuesto, esto hace a estar en una tecnología de punta. Así como tenemos dos redes de abastecimiento, ahora estamos con esta de la planta de volveo y hay más todavía. ¿Y hay alguna otra novedad también? Sí, hay alguna otra novedad. En el 2022, el año que viene, vamos a comenzar a trabajar en la ruta 8 al kilómetro 559 aproximadamente. En la curva de ingreso a reducción, ahí vamos a integrar entre 400 y 500 pantallas solares para abastecer en baja a los cargos de reducción de aquel sector. Juan Giacobone, bueno, un poco el responsable del armado práctico de todas estas cosas. ¿En qué va a consistir? ¿En qué consiste ya? Porque está ahí andando instalado ya, ¿no? Sí, correcto. Ya hace algunos meses que está instalado, pero bueno, esta ya es una tecnología que está disponible hace un tiempo, está súper probada. Hay mucho trabajo en todos lados, en todo el mundo, pero bueno, en la provincia de Córdoba esta es la primera cooperativa, digamos que abastece la totalidad de la energía que necesita su sistema de bombeo de agua para toda la localidad. Digamos, acá hay un tanque de agua, ¿cierto? Cuando el tanque de agua está lleno, la bomba se detiene y bueno, automáticamente toda la energía que está generando el sistema pasa a engrosar la energía que entra en la red y bueno, va al sistema de distribución local. ¿Y este proyecto que nos adelantaba Graciano también es parte de su empresa, de su emprendimiento? Correcto. Es un proyecto para generar energía e introducirla en la red para, bueno, bajar la compra de energía al sistema, de las generadoras ya sea de gas, de gasoil o puede ser también viene de hidroeléctrica, nuclear, de donde venga, ¿cierto? O sea, ahorramos combustible y bueno, utilizamos la naturaleza, lo que nos brinda la naturaleza, lo transformamos en energía eléctrica y lo utilizamos, cuidamos el medio ambiente y bueno, yo creo que es algo muy positivo para todos. Estos sistemas tienen una larga vida, mayor a los 30 años, entre 30 y 40 años y bueno, es algo realmente muy positivo para todos. Sergio, lo que es energía eléctrica no es lo único que presta como servicio la cooperativa, ¿qué otro tipo de servicio está prestando la cooperativa Reducción? Bueno, es el servicio de agua, cable, internet y energía y servicios sociales, que de los cuales hoy vamos a firmar un convenio con la municipalidad porque hemos comprado una parte del terreno en el cementerio para poder brindarle a nuestros asociados la parte donde tienen para depositar. O sea que en servicios sociales también hay novedades hoy. Sí, 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 gracias a Dios. Bueno, ¿y nuevos proyectos para adelante? Bueno, como decía Cacho hace un ratito, es una inversión muy importante, que nadie ha hablado de eso, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer allá en la bendita curva del santo. Y bueno, no es fácil, porque no hay subsidio, no hay crédito, no hay nada. Todo con recursos propios. Lo importante de todo esto es que la cooperativa está económicamente saneada, que no tiene ningún crédito, que está teniendo hoy la disponibilidad de, como hemos acordado, en dos o tres meses, cuatro, de hacer aquella obra, que si te lo digo rápidamente, por los cálculos que yo hice, puede estar un poquito más, un poco menos, pero que estamos hablando de 200.000 dólares, aproximadamente. Para una localidad que tiene 2.500 habitantes como reducción, es realmente tener esto muy bien administrado. Aparte de tenerlo muy bien administrado, lo importante es que nos juntamos a la sociedad, abrimos hacia la sociedad. De hecho, normalmente tenemos reuniones con todas las instituciones y demás, para formar esta parte, nos ha matado un poco la pandemia, pero estamos en contacto con la sociedad y bueno, esto nos va a permitir avanzando. Y la otra cosa, que por ahí, desde este pueblo tan pequeño como el nuestro, haber radicado las empresas hace algún año, nos permite también crecer, porque son grandes contribuyentes, a las cuales nosotros les brindamos, por debajo de la tarifa que dice EPEC, que le debemos cobrar descuentos. Y eso hace que las empresas, que hoy están radicadas en reducción, sigan ampliándose. ¡Gracias!